Tradicional ponche, usted lo va a realizar en estos festejos, no lo vaya a poner piquete porque ya ve lo que pone, o como los pone y lo que produce, pero a ver, vamos por partes, cena de navidad y lo que muchas familias es una parte fundamental, es eso, tradicional ponche, pero lo va a realizar, mire, en esta ocasión muchas familias están omitiéndolo por una razón, implica un gasto mayor y la fruta está carísima, pero mi compañero Víctor Ordóñez se fue al mercado La Cocota, voy allá contigo querido Víctor, que fue lo que te encontraste, parece que pues las familias tienen que estirar lo más que pueden el presupuesto para el que alcance, pero la manzana y todo lo demás está carísima, así que mi querido Víctor, ¿cómo estás en este 24? Saludos con gusto. Hola, ¿qué tal Elisud? Muy buenas tardes, te saludamos con mucho gusto en este viernes 24 de diciembre, y como bien lo comentas, el tradicional ponche navideño es una de las bebidas que no pueden faltar en estas festividades decembrinas, sin embargo, en este 2021 y a diferencia del año pasado, los costos de las frutas que lleva esta bebida incrementaron, este es el reporte. Guayabas, manzanas, tejocotes, cañas, jamaica, son algunos de los insumos que no pueden faltar en el ponche navideño. Sin embargo, en esta ocasión, algunas familias poblanas se quedarán con las ganas de esta bebida caliente, debido a que los precios de estos insumos aumentaron incluso al doble en este 2021. Es que no he comprado ahorita para ponche, la verdad es que no, no está como para estar haciendo, o haces una cosa o haces otra. Entonces usted no va a hacer ponche este año. No, no voy a hacer ponche este año. ¿Por los precios? Por los precios, sí, no, la economía está fatal, no, no podemos darnos el lujo de tantas cosas, no. En lugar del ponche, tal vez un simple café o... Sí, un tecito, un tecito de manzanilla y de lo que haya. Sí, mucho, casi al doble está todo. ¿Esto les perjudica? Sí, sí, pues tiene uno que gastar más de lo que... ¿Usted va a hacer ponche o mejor no? Pues sí, por ser la tradición, ¿no?, de hacer ponche. Tal vez hacer un poquito menos. Exactamente. ¿Cuáles fueron los productos que más se elevaron en cuanto al ponche? Ah, pues la manzana, el tejocote, todo, la guayaba. De acuerdo a sondeos realizados con comerciantes del mercado La Cocota en la ciudad de Puebla, la guayaba, de ofertarse en 15 pesos por kilo hace un año, pasó a 30. El manojo de cañas de 10 ahora está entre los 15 y 20 pesos. Lo mismo sucede con las otras frutas. Hay diferentes precios, ¿no?, depende también de la calidad del producto. Puede ir, por ejemplo, el tejocote es del 20 el kilo, 30, 40. Y la manzana lo mismo. Hay, había ocasiones que estaba 20 el kilo, 25. No te llegó a estar a 35, 40, igual dependiendo de la gama de, bueno, de la calidad del producto. Sí nos afecta, ¿no?, en, pues, en el comercio, porque, pues, todo sube y la gente, pues, nos pregunta por qué suben las cosas. Y, pues, ya no, luego, pues, ya no se vende muy bien. La inflación económica es el principal factor para que los costos de estos productos de temporada se elevaran por los cielos. José Manuel Cervantes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. Difícil la situación económica que viven algunas familias poblanas, incluso, como lo veíamos en la nota, bueno, pues, hay personas que en esta ocasión decidieron no preparar el ponche navideño por estos costos elevados. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Y, por cierto, muy feliz Navidad. Excelente viernes. Fuerte abrazo, mi querido. Bien, cuídate mucho. Felicidades a todos y a todo el equipo, porque ya no los voy a ver a rato.